La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es un gusto recibirlos aquí La historia de nuestro quehacer en México data ya desde el siglo XIX Mi abuelo fue un famoso arquitecto Después viene mi padre, que mi papá también hizo muchísimas cosas Para mí, como descendiente de una familia de arquitectos Me dio mucho gusto cuando Pablo decidió ser arquitecto Recuerdo cuando estudiaba arquitectura Yo nunca le hice ninguna pregunta, ni él tampoco me ayudó más Él siempre decía que de que te reprueben a ti solo A que nos reprueben a los dos, mejor a ti solo Pero sí recuerdo llegar todas las noches Diez, once de la noche, él ya en su cama Y prácticamente meternos a hablar de arquitectura Poder desvelarnos todas las noches hablando de arquitectura Solo por el gusto de lo que yo había aprendido, lo que había visto O comentar lo que él estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo Creo que esa relación ha continuado Ya con mi despacho, ya que me recibí, ya que empecé a hacer cosas Cuando hacíamos cosas juntos Y creo que ahora no es en su cama, pero muchas veces venimos aquí O los fines de semana, o cuando voy a su casa a verlo Seguimos platicando de esa manera natural De interés común por la arquitectura Pablo es independiente O sea, a mí me ha gustado que los hijos vayan por su lado Y en algunos trabajos los hagan conmigo Yo decidí que era más fácil cada quien empezar Con su experiencia profesional de joven Es más fácil empezar a construir Empezar a hacer tus proyectos de cero y así empecé Ya tenemos aquí 18 años Ha sido un lugar que al día de hoy se sigue viendo actual Que de alguna manera lo que nos ha permitido Es que sea también una muestra de lo que hacemos A mí me ha tocado venir mucho al despacho como niño A dibujar el pizarrón, a ver cómo trabajaban Cómo hacían las maquetas Venían a jugar con estos juguetes Y después yo me quedé con los muñequitos Porque me gustan Y muchos de ellos son de gente muy famosa Ahí hay reproducciones de Picassos Y de cosas de esas Por ejemplo, de mis viajes junto con Pablo Muchos viajes de trabajo Y de eso siempre traemos algún recuerdo Pero todo eso en el fondo es Buscar algo que te recuerde una experiencia Que fue muy agradable A nosotros siempre como familia Nos han gustado mucho los coches deportivos El gozo personal y el disfrute De los coches que a mi papá también le gustaban mucho Y yo obviamente a Pablo también le gustan mucho El trabajar juntos es difícil Sí, porque uno tiene que ceder Pero creo que eso es lo que yo he aprendido Trabajar en equipo Y para trabajar en equipo Muchas veces tienes que ser peleador De algún punto Pero luego también tienes que saber ceder Entonces es lo que tienes que aprender Que no te haga daño en el estómago Y que al final te vayas con una sonrisa Y que digas que haya valido la pena Nosotros somos arquitectos Que hacemos formas Y hacemos espacios Es lo que nos distingue de cualquier otra Y hacemos espacios que sirven para En general son espacios utilitarios Sin que sean directamente funcionales ¿No? ¿Cuántas de las obras que hemos hecho? Nadie sabe siquiera que las hicimos nosotros Eso no importa El chiste está en que la gente las disfrute Que la gente las goce Que la gente se dé cuenta De que la arquitectura es para que se goce En la vida cotidiana Yo creo que todo empezó Porque nuestro padre era arquitecto Nuestro padre nunca nos sugirió Nos influenció Fue algo que se dio naturalmente Y tan es así que mi papá decía Bueno, si sí deciden ser arquitectos Primero tienen que ir a sacar Una radiografía del hígado Así decía Porque decía que era difícil Quiero ser muy honesto Yo creo que como arquitectos Mi papá siempre fue una persona muy honrada Muy honesta Y eso nos lo ha transmitido Y es algo que cuidamos todos los días Como ser humano Como ser humano En todos los aspectos No nada más en la parte profesional Nos educó No a ser socios Ni arquitectos Ni empresarios Nos educó Nos educó a ser hermanos Y apoyarnos como hermanos Y a la importancia Que en la vida Significa Y el valor Que tiene Ser hermano Y tener un hermano Yo te podría decir Que el factor De llevar una profesión Con balance Y una arquitectura Con balance Conllevan A un buen resultado Y muchas veces Al éxito Se trata de prácticamente Hacer una arquitectura Que trascienda Y envejezca con dignidad Una arquitectura responsable Que muchas veces Uno se ve implicado En una cuestión de moda O de ciertos lineamientos Que impone Muchas veces El cliente O muchas veces La sociedad Yo creo que hay que tener La suficiente madurez Para conllevar un proyecto A la altura Para que pueda Trascender correctamente A través del tiempo Y eso yo creo que Muchos proyectos En México Y en el mundo Se denotan Y destacan por eso No hablar de un solo proyecto No hablar de Se logró Tal y tal Propuesta Sino Una integración De un recorrido Que Es como la vida O sea En la vida Yo siento que no hay una meta Sino el El proceso Del día a día Es lo que hace tu vida Y es lo que Al final de cuentas Te hace sentir pleno Pienso yo Que es un poco En paralelo A la profesión Lo que yo quisiera De alguna manera Sentir Que 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 se reconozca Como una práctica Profesional Y todo lo que La palabra Profesional Implica Tenemos una química Primero familiar Antes de profesional Y yo creo que Como familia Sabemos perfectamente Marcarnos Muy bien Nuestro respeto Nuestros límites Nuestra ética Nuestros valores Y eso nos ha conllevado A tener una extraordinaria familia Y en ENTE Una extraordinaria profesión Creo que es muy importante Tener muy claro Lo que es lo personal Y lo que es lo profesional Yo pienso que En ese sentido Jorge Y yo entendemos Muy bien Lo que es Y Tenemos No nada más Un respeto Y un cariño Tenemos un amor Por nuestra hermandad Y en nuestra hermandad Viene La profesión Algo que tenemos Increíble Yo creo que Tenemos que destacar Es que tenemos Una química Extraordinaria Yo me acuerdo A mi papá Arturo Y a mí Parados Fuera de un edificio En telefónica Y nos parábamos Del otro lado De la carretera Y nos poníamos Como niño chiquitos A ver el edificio Y a criticarnos Entre nosotros Que sí Y le hubieras hecho Que no Y esa satisfacción De tener algo En tercera dimensión Finalmente hecho Y poderlo compartir Nosotros Positiva y negativamente Y evaluarlo No tiene precio Es algo que Que trasciende Increíble Y eso lo disfrutamos Día a día Ver a la gente Cómo goza Del espacio O cómo una familia Se cambia A una casa Y le cambiaste La vida Y le hiciste Un lugar acogedor Que le está dando Una satisfacción Personal Sin límites Y eso es lo que Nos llena Siendo hermanos Él empezó Estudiando arquitectura Y luego seguidió Y nunca planeamos Que se hiciera Pascal Arquitecto Sucedió No es un proyecto Que hicimos A largo plazo Sino que las cosas Se fueron dando De una manera Que se acomodaron Para que llegáramos A este momento Nació muy temprano O sea Yo Siempre Fui Como Muy Tendiendo A la parte artística Y a dibujar O sea Desde muy niño O sea Todo lo demás No se me daba O sea La parte académica Nunca fue mi fuerte Pero la parte Del dibujo Desde Inclusive Desde primaria Yo sabía Que Quería Hacer algo Relacionado Con arquitectura Y aquí estoy Haciendo esto Que A mis 63 años Me sigue Encantando hacer Digo serio Yo me entendí Lo que era arquitectura Cuando entré A la primera clase Porque no sabía Y no tenía bien claro Lo que quería estudiar Me propuso estudiar Me propuso estudiar arquitectura Me reprobaron Tres veces En el examen De admisión Entonces Decían que yo no servía Para ser arquitecto Que iba para arqueólogo Sociólogo Cosas que no están En mis planes No estaban en mis planes Y arquitecto Pasando la mitad De la carrera Yo estaba En un despacho Y Lo llamé Porque necesitaba Más gente Y ahí fue Cuando nos juntamos A trabajar En ese despacho Inclusive Con otro amigo De la carrera Acabamos Peleándonos Con la gente Del despacho Y decidimos Fue cuando decidimos Formar Este ya No nos peleamos Salimos No nos pagaron El año que entra Vamos a cumplir 40 años Con el despacho La parte importante Que también nos trae a esto Y la parte Que nos hace artesanos Que nuestro papá Era carpintero Y nosotros De chicos Nos la pasamos En el taller De carpintería Y hacíamos Nuestros trozos De juguetes Ahí Y luego también Llegó un momento Que estaba haciendo Obras y construcción Y nosotros nos llevamos De albañiles A las hojas También Entonces de chicos Teníamos eso Somos uruguayos O sea Llegamos aquí En 1972 O sea No teníamos Absolutamente Nada de familia Ni de conocidos Ni de nada Y fue realmente Empezar Y tampoco teníamos Nuestro papá Tampoco era Así Que nos Dijeran Ahí tienen lana Para hacer sus Teletitos No, o sea Empezamos De cero Y creo que Fue lo mejor Que nos pudo haber pasado No saben Lo que es México O sea Si es charros Y tequila Y más en esa época Que no había Las comunicaciones Y la manera De conocer A distancia Lo que era Y fue un impacto Para bien Tremendo Y es Un lugar Que nos Recogió Muy bien Y que nos Dio todo Nuestras familias Nuestra carrera Y el trabajo A nosotros A mí Lo personal Me gusta mucho Todavía Meter las manos Y sorprenderme Esperar que cada proyecto Sea algo Que me deje Algo nuevo O sea Que de alguna forma Sea un motivador Para que siga Siendo así El hacer arquitectura Es lo que te hace Ser lo que eres Por lo menos Para mí Yo no quiero Dejar esto Digo Mucha gente Se retira A cierta edad Digo Ya somos Inapam Y mucha gente Ya a nuestra edad Se retira Porque ya Ahora si quiere hacer Lo que le gusta hacer Ya trabajó Ya ganó su dinero Ahora quieren hacer Lo que les gusta Y se van O de año sabático O se ponen A estudiar otras cosas Yo estoy como retirado Porque estoy haciendo Lo que me gusta hacer Con un socio Que es un extraño No puedes tener Esa confianza Y hay otros límites Y barreras Que no puedes romper Que si lo puedes hacer Con un hermano Entonces Y la otra cosa Es este Digo En este desequilibrio Nos equilibramos O sea Porque somos Muy muy diferentes Y eso yo creo Que nos ha ayudado Porque cada quien Este Cumple ciertas Cosas Que el otro Se le dificulta Pero eso es lo que Permite que estemos juntos Que somos hermanos O sea Eso es lo que No Y la manera En que trabajamos Sí Y que compartimos Aparte Si el gusto Por muchas cosas O sea Si hay una coincidencia Porque de alguna forma Las influencias Que hemos tenido Las hemos experimentado Juntos A través De toda la vida Siempre tuve la inquietud Desde muy chiquitito De estudiar arquitectura Y se volvió Una necesidad personal Una obsesión en mí Adentrarme lo más posible En el campo de la arquitectura La realidad es que Es una casa En donde se respira Se respira la pasión Por nuestro trabajo Y por la arquitectura Sobre todo Y pues creo que Eso nos contagia Desde que somos Muy chicos El compartir en familia El tema de la arquitectura Tiene sus Tiene sus Pros, contras Altibajos Y por supuesto Que es intenso Porque Pues nos vemos Todo el día No nada más Nos vemos aquí En la oficina Nos vemos Muchas veces A la hora de la comida Y a veces hablamos Hasta la una O las dos de la mañana Y seguimos trabajando De esto De lo que hacemos En el mundo de arquitectura A final de cuentas Nuestra relación Está basada En mucho amor En mucho cariño Es una relación Familiar intensa Pues es intenso Pero al mismo tiempo Creo que es nuestro Motor de vida Y yo no sé Qué haría sin eso Yo siempre trato Si hay oportunidad De darme una escapadita Con Jaime Para que podamos Desayunar juntos Intercambiar Algunos aspectos Por supuesto De trabajo Si hubiera Alguno personal También Entonces siempre Hay esa búsqueda De encontrar un ratito Para estar juntos Cada vez es más difícil Yo te diría Que muchas de las veces Nos buscamos más Para resolver Algunas cuestiones Algunos problemas Que para convivir Eso es parte De nuestro ADN Y esto es lo que Nos gusta hacer Y lo vemos Como parte del juego Tenemos diseñada La oficina De tal forma En que estamos juntos Allá arriba Entonces siempre Hay esto Jaime ven dos minutitos Pa Quiero que veas esto O sea Esta dinámica Como te decía Hace ratito Es indescriptible Porque es Prácticamente Cada paso que damos Lo damos juntos Algo que nos motiva Muchísimo Es aportar a nuestro país Aportar a nuestro México No sé si No sé si es Lo mejor que hay En el país Pero por lo menos Es lo mejor Que podemos dar nosotros Y eso es para mí Lo más importante Tener esa coherencia Esa uniformidad Ese pensamiento paralelo En todos los sentidos En lo que hacemos Para mí Sería Ese es el legado Que me gustaría Dejar Una fórmula No hay Es una ecuación Que hay que ir resolviendo En tiempo real Y todos los días Yo te diría Que lo que sí hay Es que siempre Tiene que haber Mucho respeto Esa es una condición Sí, tiene siempre Que haber mucho respeto Yo como hijo Tengo que tener claro Que él es mi padre Antes que mi socio Antes que mi colaborador Arquitecto Yo siempre he tenido claro Que él es mi padre Y ante eso Pues nada Se merece El mayor de mis respetos Y el lugar principal En todos los sentidos Es tan simple como Si no fuera por él Yo no estaría aquí Entonces Ese respeto Y esa admiración Que tengo yo por él Para mí es la solución A todo La paciencia es distinta Él tiene más experiencia Yo soy Todavía Con un impulso Más joven En donde A veces soy más Más energético Más eufórico Pero no nada más En él La verdad es que La admiración que veo En todos los actores De nuestro equipo No nada más Es complicada La relación con él Insisto Arquetónica es una familia Yo soy alguien Que voy a obra Y muchas veces Después de haberle dado A la gente pobrecita La vuelvo loca Porque después de haber Hecho 500 versiones De proyectos Y llego algo Y creo que hay necesidad De cambiarlo O que es necesario Revisarlo Aunque todos pongan cara Porque la ponen Les digo No, pues le damos otra vuelta Y lo volvemos a hacer Porque tiene que ser Algo Verdaderamente diferente Tiene que ser algo Que transmita algo Que no nada más sea El espacio O el diseño Sino lo que hay detrás Creo que uno se enriquece Mucho como arquitectos Y uno trabaja Con diferentes tipos De usuarios Porque a cada uno De los usuarios Nosotros como arquitectos Les aprendemos Y creo que les absorbemos Más de lo que nosotros Les podemos dar a ellos Hoy en día El mejor proyecto Que he hecho Son mis hijos He descubierto Que ese proyecto Es un proyecto Muy trascendente Es el proyecto Más trascendente De todos Porque muy difícilmente En una generación La libras Y la libras bien Entonces Si yo ya no tengo Oportunidad de verlo Y ellos sí Que creo Tengo la certeza De que lo van a ver Entonces en ese momento Yo ya estaré Más que pagado Más que pagado Más que pagado Más que pagado Gracias por ver el video